a no 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 bra todo el boss fight naa hay también te voy a empujar a ti ah vale para mayor placer el hechizo el hilo ahhh amigo ahhh que no lo haya conseguido al final porque me había matado ahhh amigo hombre hola a todos chicas esto es gd musica abriel y sean bienvenidos una vez más vamos a jugar flatboard capítulo 2 ya hablo muy rápido ya lo se en el episodio anterior bueno mmmm magia hechizo de luz que no supe como como se utilizaba y por lo visto es que como me había matado no se había registrado que tenía el de esto para así ya el punto de medalla ok pues ya está es que es muy lento mira es muy lento donde utiliza entonces si chicos en este episodio creo que ya vamos a encontrar la salida de emergencia esa de la que tanto me habían hablado a ver pues entiendo ya que tengo todos los esto o sea tengo todo lo necesario y todos los cofres y esta media no se si preocuparme o no no se si debería ya verla si debería tenerla o no debería tenerla o si debería tenerla si creo que lo mejor es como ir así de loco y si sume con un poco de daño ya está ok ya está ves facilito tutorial facilito oh my god voy a dejar de hacer esto no entiendo no entiendo para que se va la puerta esa está medio abierta lo demás que se mantiene medio abierta vale si se mantiene medio abierta vale facilito facilito el tutorial otra vez facilito pues si en este capítulo no se entiendo ya que a lo mejor estamos cerca de salir de las minas porque siento que tampoco es como que tenga mucho ya lo tenéis el camino vuelve a estar despejado muchas gracias om siempre lo confío en ti tener a alguien quien confiar y yo a quien tengo esa muy buena pregunta me cachelo venga va que me ha dado yo me hago algo por mi mismo que ridicule problemas no osea tu tienes unos poderes tu guapos sabes tu a la camarera otra vez eso no ha tenido sentido osea si fuese al revés vale pero osea de arriba a abajo no de abajo arriba vamos a ver ya si le pagáis la cuenta ojalá un monstruo os pegue una paliza bueno pues como nos peguen una paliza a ti te la meten también eh sin mal pensar vale este canal es cristiano por favor si eso no no tiene mucho sentido y me da algo de pereza explicar por qué ok parece como un estadio un campo de batalla y hay de todo oh no jopetas tío crees que esta la salida pues puede ser yo no se nada yo no se nada y se todo osea alguien está caminando por ahí vosotros también omegal el chico ese que épico babus que épico no me lo creo ni yo que hacéis aquí vosotros sois los chicos que me han advertido de los que me han advertido seguro que el derrumbamiento antes ha sido cosa vuestra el señor estaba en la reunión de este no vais a salir de aquí acabaré con vosotros vamos a pelear contra un niño invocador y niño prodigio om es enorme como vamos a enfrentarnos a eso entonces te vas a a quedar ahí sin hacer nada me cago en aquí aquí en serio a ver entiendo que eso lo hará aquí que le pasa que yo sepa nunca nunca le haya pasado nada de esto a ver entiendo que si ya veo que no puedo hacer mucho vamos no ni que fuéramos tan mal dios espera hay un cristal a lo mejor ese cristal hay que atacarlo dios ya lo de bando le ataca en serio esto que es me va a atar KALINA GARO KALINA GARO ya está pumba vale hay que la diga al lado no no a lo mejor el científico ese nada en serio ah vale si si le hemos echado nada vale vamos con la chica el problema es que le han hecho mucho daño al chico ese entonces eso no es muy buena señal ahora que lo veo vale haremos otra de estos encima post fight larga como se habla vale no 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 bruh todo el post fight nah ah y también te voy a empujar a ti ah vale para mayor placer ok chicos pues definitivamente veréis un corte y perdón si escucháis cosas es lo que tiene vivir al lado de una obra vale vale ya está ahora que lo pienso porque en serio porque no voy a votar al niño porque es un niño me pareció también además tiene pinta de ser super fan vale mucho más daño en serio hay que llevar eso wow acepto el reto vale ya vamos a y karin está full de vida y si está boss fight más que nada es larga en verdad creo que eso me va a golpear a ver se ve un pollo ridículo en plan este ahí vale ya la última último golpe tres golpes y ya está como jefe promedio los videojuegos ese sí te da ¿no? entiendo yo bomba y último golpe entiendo yo y ya la cabeza esa que la tiene por alguna razón la tiene bueno marca aparte de ahí ostras la ha dado 64 75 no puede ser mark mark voy a ayudarte si hubiera estado con él quizás lo hubiera podido salvar pero el maldito pánico no me ha dejado hacer nada hasta que ya es demasiado tarde voy a usar mi arma de emergencia para destruir la calavera ¿y cuál es? ah unos petardos ¿qué acaba de hacer aquí? ¿por qué no lo ha hecho antes? o sea aquí ha tomado un 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 papel de de mark no esos eran unos petardos de los que se compran en el chino jopelines troco voy a gastar tres hilos de la bufanda no quedaban muchos más no una pena una pena una pena ¿cómo te encuentras? estoy bien la roca apenas medio chaval ¿cómo has vencido la calavera? nunca nadie había vencido mis invocaciones ¿cómo puede ser? no lo sé es uno para quitar pero te queda mucho lo prender chaval que ahora lleva actuar así y trabajar de caza recompensas ha dado tiempo a ayudarle y hacerle cambiar quizás incluso consigamos sacar la información de Ghost no sé yo ¡ostras! la hoja es llena vamos llevan los pistas más acercados rápido 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 dos pantallas de carga porque vaya a ser ah no es verdad porque el auto en un capítulo ah vale vale este libro ya ha terminado así más siendo un niño espero que se recupere debería estar estudiando en un dojo y no haciendo de caza recompensas ya hemos hecho todo lo que lo que podíamos hacer por él sí o sea descansar en la posada y seguir nuestro viaje al norte entiendo que ya o sea no hay de por así decirlo o sea ya hemos resuelto eso ¿no? tunecia verdad tunecia y otro tesoro creo que no lo podíamos conseguir estoy seguro y si en serio perdón por la obra vale en muchos de las matemáticas por lo visto hay un logro que a lo mejor puedo conseguir dentro de un poco voy a tener que cortar el capítulo cosa que es bueno algo lamentable por en serio me está gustando mucho grabar este capítulo siento ¿dónde está el otro tesoro? que no me acuerdo o sea no me acuerdo si es que no lo podía conseguir o algo así o no sé no me acuerdo aquí no hay nada vale hay un montón de cartas de fans ok si no me acuerdo si es que no podía conseguirlo ¿dónde estaba? vale cero aquí está le toilette y a ver antes de cerrar este capítulo quiero ir a un sitio que había un cofre si mal no tengo si mal no me acuerdo o si no me falla mi memoria vale aquí estaba uno pero claro ¿dónde estaba el otro? porque está en Dunecia no está a las afuras de Dunecia si me he explicado vamos es que si mal no me acuerdo creo que estaba en la tienda en la tienda ya compramos todo si mal no me acuerdo también vale si en la tienda ya compramos todo pero la cosa ir a descansar a la posada ah bueno pues en ese caso nada mejor lo dejamos aquí chicos y en el siguiente episodio que creo que voy a grabarlo porque tengo un montón de ganas de grabar ya veremos entonces chicos espero que os haya gustado este episodio y sin nada más que decir aparte del reciente descansaremos en la posada y veremos que ocurre hasta el próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.